Belén es, ahora sí, la única, única, ¿son cuántas son las que intervienen? ¿Nueve? Once, no. ¿Eh? ¿Nueve son qué? Once. Nueve. Nueve. Ni siquiera saben cuántas son. Es la única que en las tres semanas que se ha jugado hasta ahora ha hecho cero. Doble canaleta en los tres programas que llevamos antes. Ahora estoy practicando un poco. Yo no sé lo que le pasa, esa chica se borota, vota, 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 vota. Como que se vuelve loca, oye, ella se arrebata, vota, vota, vota. No, no, para, para, otra vez ganó a Calioca. No, la culpa es esta, las dos gemelas, son las quilomberas. Vamos a ver. Mira, mira, mira que quedaron en gateras 15 chicas para este año de secretaria. 15, 15 tengo en gateras. Eso, eso de recién fue rebelión. ¿Qué es esto de besarle la bola, de que Paula bese la bola? Pero yo ni loco voy a besar una bola. ¿Qué querés? Es antihigiénico. Una cosa es una bola recién lavada. Esa franela es una errónea. Mira, esto es una cuestión de principio Yo nunca había besado una bola Sí, a vos sí ¡Sigue con la canaleta! ¡Sigue con la canaleta! Te juro que es todo, ¿eh? Sí, Gatona invista, nunca dejó de hacer canaleta Encima quiere que le bese la bola Sí, se nota No, si te digo, si tiene la canaleta, ocho canaleta en seguida Me había tirado antes Y ya está, yo te refiero ¡Dale, dale, dale! Me gaste, me gaste haciendo así No, 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 usted, ahora ya te pesqué ¿La quilombera sos vos? ¡No! Afuera, afuera Afuera, afuera Chau, adiós Aire, fuera, fuera Quizás mañana está en dolero Gracias, gracias ¿Quieres ver? Gracias, me diste suerte ¿Te diste suerte? ¿Qué? ¿Hiciste ocho? Bueno, pero a nada Ya te digo la verdad, me gustaba más que tirar las canaletas A ver quién sigue Sí, 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 sí ¿Qué? ¿Qué? Gracias.